¿Qué es la situación epidemiológica de las Américas? Como decía, la provincia de Córdoba no está exenta y en la ciudad de Carlos Paz tuvimos un caso importado la semana pasada de una vecina que viajó a la provincia de Misiones y volvió infectada, con lo cual es de más importancia que nunca en este momento del año, ya por la época del año que es, porque siempre se espera que el brote de dengue en Argentina sea a finales de febrero, principios de marzo. Y teniendo en cuenta la cantidad de casos que ya están circulando y la presencia del vector del mosquito Aedes aegypti, es más importante que nunca que el vecino colabore con la eliminación de criaderos, que es la única forma efectiva de controlar y evitar esta enfermedad. ¿De qué otra manera se puede prevenir? La única prevención que existe es evitar las picaduras del mosquito. Es la única forma. El mosquito Aedes aegypti es el transmisor de enfermedades como el dengue, con lo cual la presencia del mosquito en nuestra ciudad es un riesgo de que se genere un brote. Si viene una persona infectada con la enfermedad del dengue y es picada por una Aedes aegypti, ese mosquito después de 5 días de tener el virus en su sistema digestivo ya se convierte en infectante y cada vez que pique va a transmitir el virus. Con lo cual la única forma de evitar la propagación es evitando la presencia del mosquito y evitando las picaduras, controlando la población del mosquito, eliminando todos los posibles criaderos. Entonces, repetimos, importancia, este mosquito es de hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, está dentro de nuestras casas y en nuestros patios y la hembra elige para poner sus huevos recipientes que tengan agua poco profunda, quieta y clara. Entonces, de vuelta, especificamos, el mosquito no pone sus huevos en el lago, en los ríos, en las grandes masas de agua que se mueven, no pone huevos en agua podrida. Las piletas de natación con agua podrida no son lugar de criadero de mosquitos Aedes aegypti. Va a haber otro tipo de mosquitos, va a haber otros insectos, pero no en la Aedes aegypti, no se reproduce ahí. Se reproduce dentro de nuestras casas, en los floreros, en los portamacetas, vive dentro del domicilio, escondido la mayor parte del día y la noche. Su momento de mayor actividad es en la mañana temprano, entre las 6 y 9 de la mañana aproximadamente, y entre las 7 y 9, 7 y 10 de la noche, los días de más calor. Ese es el momento que está más activo, tiene un vuelo bajo y volvemos a repetir que está dentro de nuestras casas. La hebra pone sus huevos dentro de nuestras casas, huevos en el patio, donde encuentra recipientes que tengan agua, y vive dentro del domicilio. Entonces, floreros y portamacetas son los lugares donde más se han encontrado huevos de mosquitos Aedes aegypti, pero cualquier recipiente que tengamos dentro y fuera del domicilio que pueda acumular agua también es de riesgo. Beberos de los perros, tapitas, botellas, cubiertas, basura, electrodomésticos, escombros, juguetes de los chicos, las lonas, a veces la gente dice, bueno, voy a tapar todo esto con una lona para que no junte agua, pero llueve y la misma lona hace como piletitas, se hunde la lona y ahí también la mosquita puede poner sus huevos. Entonces, muy importante eliminar todos los posibles criaderos, todos aquellos elementos que puedan juntar agua y no se utilizan, los tenemos que tirar. Si no se pueden tirar, se dan vueltas, o sea, se ponen boca abajo para que no acumulen agua, o se ponen bajo techo. Y en el caso de los beberos de los perros, en el caso de los floreros y las portamacetas, si quieren seguir manteniéndolos, limpiar, ¿sí? Cada tres días cambiar el agua y cepillar los bordes con un cepillo cualquiera para despegar los huevos que están adheridos al borde. Doctora, ¿cuánto tiempo permanece vivo un mosquito de este tipo? El mosquito de Aedes aegypti puede vivir hasta 30 días, ¿sí? Con lo cual un mes entero. Esto es también importante porque si el mosquito recién, digamos, madurado pica una persona infectada, después de cinco días tienen 25 días en los que puede estar infectando y pone 3.000 huevos también en ese tiempo. ¿Y cómo se evitan las picaduras de los mosquitos? Digo, porque por ahí es medio complicado, ¿no? Sí, bueno, las picadoras de los mosquitos son las clásicas, la utilización de repelentes, espirales, tabletas, mosquiteros, tules en los niños pequeños, ¿sí? También. Y en los extremos de los días, la recomendación de utilizar prendas largas, de mangas largas o pantalones largos de colores claros, o sea que la luz del sol todo repele al mosquito, entonces se aleja también. El mosquito atraviesa el jean, sí, la picadora del mosquito atraviesa el jean, así que eso tampoco es de seguridad alguna. Y tiene un vuelo bajo de menor de un metro, con lo cual la mayoría de las picaduras ocurren de la rodilla para abajo. No es el mosquito que te zumba a la noche, ¿sí? Durante las horas oscuras y durante los días de sol, cuando hay calor, el mosquito no está activo, está activo en los extremos del día, salvo que tengamos un día de 20 grados, nublado, que esté fresco, ahí sí se lo puede ver en mayor actividad durante el día. ¿Cuál es el procedimiento cuando se encuentra a una persona que tiene dengue? Bueno, ante nada, primero la sospecha ante el cuadro clínico, especialmente con antecedentes de viaje a zona donde hay casos de dengue. Entonces lo que se hace es realizar la denuncia en la área de epidemiología, se llena una ficha específica, ¿sí?, contra síndrome ferulina específico y Zika, y se le hace una toma de muestra de sangre al paciente, y eso se deriva al laboratorio central de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Ahí se va a procesar la muestra, que el resultado puede estar en 24 o 48 horas, generalmente está el resultado, en algunos casos se debe tomar una segunda muestra, y en el mientras tanto lo que se le pide al paciente es que extremen las medidas de cuidado, que se quede en su casa, que no se movilice y que evite las picaduras, o sea, que esté con un tul y con repelente las 24 horas, con la tela mosquitera, ¿sí?, repeliendo las posibles picaduras para evitar que mosquitos lo piquen y contagien. En el caso de que se da un caso positivo, esa es la única indicación de fumigación. La fumigación no es preventiva, la fumigación solamente se utiliza en los casos de dengue como una herramienta más para eliminar rápidamente mosquitos adultos que puedan estar en la zona. Doctora, sabemos que muchas veces la población no toma dimensión de la problemática hasta que no es consciente de las consecuencias que puede generar. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, esta es una enfermedad que es potencialmente grave, ¿sí? Es una enfermedad de alta diseminación cuando el mosquito está presente, es una enfermedad que no siempre hace síntomas, pero puede evolucionar hacia gravedad igualmente, con lo cual las estadísticas dicen que si uno diagnostica uno, probablemente haya 10 más casos que no han sido diagnosticados porque no presentaron los síntomas o porque no consultaron oportunamente al centro de salud, ¿sí? Y como decía, tiene un nivel de letalidad que si bien no es muy alto, las posibilidades de evolucionar un dengue grave con shock hipovolémico y hemorragias internas está especialmente como siempre en las poblaciones más vulnerables, los niños pequeños, los adultos mayores, las embarazadas, cualquier persona que tenga una patología crónica son más susceptibles y por supuesto que al exponerse más de una vez al virus del dengue también aumenta las posibilidades de hacer una enfermedad grave.